En este mes de octubre realizarán la campaña Enchúlame la silla, la cual se realizará por cuarta ocasión en Tuxepet, ya que ayuda dando empleo a las personas en sillas de ruedas, pero además beneficia a aquellas que tienen una silla de ruedas con reparaciones a bajo costo. La presidenta del Club Rotario Tuxepet Cuenca, Dora Luz Márquez, dijo que aunque este programa es para reparar la silla, se busca autoemplear a las personas con discapacidad y por lo tanto invito para que se sumen a esta campaña. Satisfacción para el Club Rotario Tuxepet Oaxaca, Tuxepet Cuenca, perdón, Club Rotario Tuxepet Cuenca, traer por cuarta ocasión a la ciudad de Tuxepet Oaxaca el programa itinerante Enchúlame la Silla. Pero no somos, no, como en cada una de estas ocasiones, hacemos sinergia con el H Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista Tuxepet Oaxaca, presidido por el contador Fernando Bautista Dávila y el DIP municipal a cargo de la señora María Luisa Vallejo García. Y es por ello que nos da mucho gusto presentar a ustedes la cuarta campaña de Enchúlame la Silla en Tuxepet Oaxaca. Esta campaña será en el Parque Juárez en donde se espera que haya buena respuesta en llevar las sillas de rueda, ya que los cobros serán de 50 hasta los 400 pesos, pues solo se cobra la mano de obra ya que las refacciones son donadas por Rotary International. Asimismo, las integrantes del Club Rotario invitaron a las personas, en especial a los funcionarios, a ser padrinos y donar para ayudar a las personas de escasos recursos que no tengan para pagar la reparación de sus sillas. Estas reparaciones son por parte de la Fundación Alem, misma que lleva 10 años y surgió para apoyar a los que menos tienen. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.